6, 16 minutos, Andrés, quédate quieto, pero nunca dejes de vivir. Es el nombre de un libro que fue escrito con un dispositivo de comunicación ocular por un paciente con esclerosis lateral amotrófica y quien también pensó en algún momento en morir dignamente. Sin embargo, luego cambió de opinión. Héctor Rojas nos cuenta por qué razón. Juan Diego, Efraín Salgado es un hombre de 41 años, es administrador de empresas, tiene dos hijos de 15 y de 13 años y hace 5 le diagnosticaron ELA. En su momento pensó morir dignamente también, aplicar la eutanasia, pero cambió de opinión porque estamos con su esposa Marisol. Buenos días. Sí, Efraín cambió, pensó en su posibilidad con esa opción, pero cambió precisamente porque tenemos ese apoyo, o él tiene ese apoyo de parte de las familias, de su mamá, de su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, de todas esas personas que lo rodean, como amigos también. Digamos que la vida para él vale mucho más que eso, que en ese momento quizás él pudo haber pensado. Sí, señora Marisol, pero es muy difícil llegar a tomar esa decisión, primero en querer morir dignamente debido a su condición médica y posteriormente decir, no, voy a seguir luchando. Claro, sí, sí fue una decisión difícil y de hecho en ese momento yo no lo apoyé. O sea, yo dije no lo apoyo porque es una decisión que va según la voluntad de Dios. Y para él creo que fue esa vida, digamos, desde un inicio decir, yo voy a luchar hasta el último momento de mi vida, y retomó nuevamente como esa posición, ese punto de vista de él. Entonces yo creo que él en ese momento pensaría, digamos, en las condiciones en las que estaba antes y en las condiciones que se encuentra ahora. Es muy totalmente diferente. Entonces él le dio mucha fortaleza, fue lo que te comentaba hace un momento, o sea, la familia, como tal, los amigos cercanos. Entonces eso hace que uno como persona pueda como que replantear las cosas y poder reflexionar acerca de qué puedo yo dar, ¿sí? Señora Marisol, usted decía que hay una diferencia de opiniones en el morir dignamente. Usted tenía otra posición sobre la eutanasia, ¿por qué razón con su esposa? Sí, mira, nosotros desde un inicio planteamos que alargaríamos todo el proceso con Efren. O sea, con Efren lo hablábamos mucho antes y decíamos, venga, nosotros vamos a batallar esta vida como venga, ¿sí? Como esposos, ¿sí? Juntos de la mano. Entonces creo que es una posición que nosotros la visionamos mucho antes, pero que nunca en ese momento antes Efren la planteó como algo de última instancia, ¿sí? Él, o sea, digamos que en la hospitalización que él estuvo, él como que reflexionó y pensó en ese momento, pero en realidad ya dijo, o sea, no, yo tengo a mi familia, o sea, hay gente que está luchando conmigo también. ¿Y usted hoy en día qué opina de la eutanasia? ¿Está de acuerdo? Yo personalmente no estoy de acuerdo con la eutanasia, primero que todo hay que aceptar la voluntad de Dios, hay que aceptarnos nosotros con todas nuestras dificultades que tengamos en este caso, hay que aceptar la enfermedad. Como me decía mi esposo, o sea, yo tengo la enfermedad, pero yo no vivo para ella, o sea, yo estoy con ella, pero no vivo para la enfermedad, sí, yo vivo para vivir, para vivir y poder decir más adelante, venga, yo soy un ejemplo de vida y también puedo ser un ejemplo de vida para las demás personas. Hablemos precisamente del libro, Quédate quieto, pero nunca dejes de vivir, plasman una gran cantidad de experiencias de vida y además, cómo llevar esta enfermedad. Ella, ¿qué se cuenta en este libro? Sí, en este libro fue, Efren lo empezó exactamente a escribir el 19 de octubre del 2019, el libro como tal cuenta experiencias vividas de Efren, experiencias también como paciente con él, entonces él muestra la vida desde ese punto de vista, desde delante, durante y el, digamos, ese quizás futuro que puede haber, entonces muestra también la ideología de cómo él toma esa vida con berraquera y dice, venga, yo voy a salir adelante, quizás el libro en su momento, él diría, bueno, ¿por qué no lo hice mucho antes? Tal vez no era el tiempo, el tiempo es ahora, ¿sí? Lo escribió con un dispositivo ocular, pese a que no tiene movimiento. Sí, sí, lo escribió con un dispositivo, dispositivo se llama Iris Bond, este, como muy bien tú lo dices, ocular, o sea, el dispositivo se conecta al computador y él le hace con el movimiento los ojos y permite hacer que él haga todo lo que hizo, en especial en el libro, ¿sí? ¿Cómo las personas pueden adquirir este libro? ¿Está impreso o no está impreso? ¿Cómo lo pueden adquirir? ¿Cómo pueden leer todas estas historias tan bonitas que se han asplamado? Bueno, claro que sí, el libro, el lanzamiento es el lunes, el lunes 18 de octubre, a las 3 y media de la tarde en el municipio de Funza, el libro, como tal, tú lo puedes adquirir consignándonos a nuestras cuentas de Bancolombia Ahorros, Anequia de Vivienda y nos envían los tus datos por WhatsApp y nosotros hacemos llegar el envío a nivel nacional. Señor Rizol, muchísimas gracias. Esta es una experiencia de vida que ha transformado sin duda la familia, en este caso pese a perder la movilidad, don Efren, para ellos han tomado esta enfermedad, ELA, como algo motivador y que esperan justamente a través de este libro que las demás personas conozcan cómo se puede vivir sin movimiento. Héctor Rojas, Noticias Caracol.